La Comisión Especializada de Educación, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional, respecto a este tema, me han solicitado que demos agilidad a este debate, con el propósito de que ellos puedan sesionar y cumplir con los tiempos en ese sentido, y recordando la posibilidad que tenemos los asambleístas de hacer llegar observaciones por escritos a la Comisión Amparada, en lo que manda el artículo 12, numeral 4, y el artículo 133 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cierro el debate de este punto del orden del día. Con estas indicaciones, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, da por cerrado este primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día.